pero como están bienvenidos a otro vídeo más aquí en henshin impact y pues como pueden ver yo soy ahora nivel 21 le estoy dando bastante caña a lo que es el juego estoy bastante a gusto con este juego pueden ver que soy nivel 21 en el nivel de mundos soy nivel 1 si yo sé que estoy comentando perdón comenzando pero bueno ahí vamos poco a poco subiendo acabo de conseguir también lo que es el pase de batalla este se bloquea nivel 20 y me puedo jugar y me van dando algunas recompensas también lo acabo de conseguir apenas acabo de conseguir el primero pero bueno es bastante necesario porque estas cosas son bastante difíciles de conseguir aunque ustedes no lo crean la moneda si tengo por ahí como 200 mil algo así no sé y estos pergaminos también pero estas es los que más me interesan que son la resina débil así que bueno las necesitamos la verdad así que listo vamos aquí también tengo desbloqueado lo que es el multijugador pero como ahora mismo estoy en una misión que vendría siendo esta de aquí que no la he terminado esta de aquí no le ha terminado de la de la cualidad de storm terror pero esa la estaría haciendo después pero lo que les quería mostrar es porque por aquí acabo de recibir un regalo la verdad no lo había abierto creo yo que la verdad la verdad no ni me acuerdo porque fue el regalo creo yo que fue porque no me acuerdo la verdad no me acuerdo porque fue pero bueno aquí vamos mirando este y se me está poniendo full lento el vídeo pero más que todo porque es que este vídeo pesa demasiadísimo pero aquí vamos a ver vamos a ver cuál es el regalo que logramos conseguir habla con liven bueno liven vamos a mirar qué es lo que me das amigo nos volvemos a encontrar y bueno aquí viene la habladera bla 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 son muchas las habladeras que tiene este juego la verdad la historia es muy buena pero hablan muchísimo y no se puede pasar así como que tan rápido así como que guau estoy pasando pero bueno ahí vamos mirando bueno pero mostrando este vídeo vamos a también hablar un poco de que recuerden suscribirse al canal dejen su like compartan y comenten la verdad me gusta mucho que comenten y quiero saber qué piensan también de este juego así que bueno vamos a mirar qué va este y vamos a ver qué regalo es esto es lo que necesito hoy bueno la recompensa de la caja de rarezas de hoy es 40 proto gemas y las y los minerales estos que son bastante complicados pero vamos a ver con confirmar canje ok obtenido nos dan 40 proto gemas mineral y nos dan el otro mineral también ok él aparece otra vez no sé vamos a ver qué más ofrece él estoy aquí para hacer negocios ok bueno no me dio nada pero vamos a mirar ahora qué más está por aquí yo creo que aquí lo que es en en la forja dejé forjando algunos vamos a ver cuáles tenemos a ver quiero forjar algo no 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 hay algo que quiero preguntar creo que es aquí la verdad vamos a ver ok tenemos cuatro tenemos mineral refinado pues he recogido algunos he forjado algunos más que todo recuerden que son con las piedras esto sirve la verdad lo he aprendido a golpes porque este juego es bastante complicado de jugar pero ahora les voy a mostrar para qué pueden servir ok no tenemos nada por aquí para forjar así que listo dónde se pueden gastar estos minerales o sea lo podemos gastar aquí con nuestros héroes forjando sus armas que las podemos fortalecer y como pueden ver aquí lo utilizamos un poco yo no voy a utilizar los aquí la verdad le subí hace muy poco hace muy poco esto si pueden ver mis héroes están súper súper bajitos no no he gastado tanto recuerden que este juego es de paciencia yo tengo bastante de eso en cuestión de juegos por eso en juego hero wars tengo un año jugándolo y me dicen pero como tiene tantos recursos bueno los voy ahorrando y no me los gasto cuando sea estrictamente necesario ok por último creo que voy a llegar aquí donde donde katerin vamos a mirar que nos da recoger los premios de aventura si recogemos por aquí me dan una lunita de esta que es la resina débil que he estado viendo vídeos y me dicen que no me las gaste así que bueno uno también tiene que mirar otros vídeos para poder orientarse y no gastarse listo completamos los encargos del día de hoy no los estuve mostrando pero estos pedacitos también sirven lo que es para ascender a nuestros héroes por aquí como que como como dicen por aquí vamos a mirar aquí ascender este me pide este que está por aquí que es un mineral que es bastante complicado pero aquí nos dicen dónde lo podemos conseguir eso es lo bueno del juego que nos dan un poco de información aquí tenemos este no me acuerdo de qué color fue el que me dieron creo que fue este no no me acuerdo o fue el este miren que tengo para ascender no he ascendido a ninguno quiero hacerlo después en otros vídeos vamos a ascenderlo de igual manera también es un poco de miedo pues gastarse las cosas sin saber si vienen héroes mejores vamos a bajarle un poco el volumen para que no nos pase lo de la vez pasada que sonaba bastante duro y se escuchaba bastante feo la verdad pero bueno aquí vamos a meternos aquí en este y vamos a recoger algunos premios que tenemos por aquí vamos a ver en misiones semanales listo lo tenemos a nivel 2 lo que quiere decir que aquí me van a dar otro premio más que es un mineral perfecto estamos recogiendo bastantes minerales para otros vídeos la verdad es que son muchos vídeos que quiero hacer con este juego pero no todos se pueden hacer al mismo tiempo pero entonces qué vamos a hacer ahora tengo bastante resina así que en recomendación me la voy a gastar en el brote de línea de ley de flor de riqueza para recoger un poco de oro pero también me gustaría gastármela con algunos jefes pero yo me la voy a gastar en esta para ir recogiendo moneda perdón moneda porque me dicen que es bastante escasa cuando ya tienes niveles bastante altos así que vamos a luchar por primera vez en vídeo obviamente con esto esperemos que no se me ponga pues un poco lento el juego vamos a darle con toda y me encanta o sea la verdad siempre lo digo creo que este es mi cuarto vídeo de henshin impact y siempre digo que me ha encantado este juego es porque primero el mundo abierto eso ayuda muchísimo y segundo es porque la verdad tiene una historia bastante interesante ok donde tenemos que llegar ah es por acá estaba yendo para donde no era por acá ok lo que sí es los puntos de teletransporte son bastante útiles sí es verdad pero hay momentos donde están súper lejos y no se pueden conseguir así como así también me ha tocado ver algunas cosas como estas o sea yo estoy llegando a un lugar y me llegan pues gente mala la verdad y yo tengo que matarla por aquí voy a utilizar a esta ajá pero tampoco les había mostrado que tengo héroes nuevos que esa la verdad es que he aprendido bastante vamos a mirar uy me están dando golpe estas slimes son bastante fáciles de matar la verdad lo que sí que pues tratar de utilizar los elementos contra de ellos que es lo que es si son agua pues utiliza fuego y si son fuego pues utiliza agua eso no tiene pérdida listo aquí vamos a esto y lo completamos muy pero muy rápido lo que sí he aprendido es que estas bolitas pues hay flores que dependen del elemento estas las hago con estas que son semillas de diente de león hay una flor de fuego que solamente son con agua con hielo y otras que son de hielo que son con fuego la verdad a esto le toca usar el sentido común porque la verdad si uno no lo tuviera no lograrías pasar muchas de las cosas que te plantea el juego ok aquí hay un pequeño abismo y creo que eso es del otro lado así que voy a volar voy a volar para tratar de no caer y no tener que escalar tanto ok aquí llegamos y por fin vamos a llegar a ese héroe creo yo que si hubiese un teletraporte más cerca hubiese sido súper bueno pero bueno llegamos a este y vamos enseguida acá ok por lo que veo van a ser de fuego y vamos a luchar contra ellos ok vamos a ver cuáles son son de fuego preciso lo sabía yo que eran de fuego pero lo que si voy a hacer yo es utilizar a noel que es una héroe muy buena y ahora si voy a utilizar a caella para que no me lo estén golpeando tanto pueden ver que si golpean muy fuerte son ya nivel 25 cada vez ah bueno tenía la protección de noel por eso fue que no me mataron y eso es súper bueno voy a utilizar este para derretirlo un poco uy se me voy a caer voy a utilizar ahora esto voy a utilizar este poder muy bueno este poder y voy a utilizar el de noel enseguida para darle golpes a ese slime de fuego e ir derritiéndola enseguida también he aprendido estas cosas que hay que hacer combinaciones hay algunas combinaciones muy buenas otras que no son tan buenas voy a utilizar otra vez a noel para protegerla y lo que si es que noel tiene algo particular y es que cuando da esas vueltas le aumenta de vida a los otros héroes así que eso ayuda muchísimo estos muñecitos son los que me dan mucha mucha rabia son bastante complicados hay veces de matar pero yo voy a utilizar ahora este para matarlo voy a utilizar este osito para quitarle un poco de vida y derretirlo porque él es hielo así que el fuego ese lo combate mucho más rápido ok llevamos 3 son 9 ya vi uno que está por acá se retiran bastante así que voy a utilizar otra vez a caella porque este es de fuego vamos a rodar la cámara ahí es espacio y listo lo matamos ya que vamos 4 donde están los otros se viene unos slime por ahí vamos a matar primero el mago este voy a utilizar la protección de noel y voy a utilizar ahora las vueltas para curarlo un poco y enseguida voy a utilizar al viajero para quitarmelo del lado a todos estos que están por aquí darle unos golpecitos y matarlo más rápido otra de las cosas que he aprendido aquí en el juego es hacer esto que este remolino pues es bastante bastante bueno cuando estás peleando uy ese slime me va a dar un golpetazo bastante fuerte yo voy a congelar a derretirlo voy a derretirlo y voy a ver si logro hacer con fuego y con caella un vaporizado aquí y eso quita bastante bastante vida vamos a ver uy ese man salto me va a dar un golpe bueno lo que sí que estoy notando es que el juego se me está poniendo un poco lento vamos a ver si logramos que eso no pase vamos a terminar matando estos dos slime que la verdad están bastante complicados de matar voy a utilizar esto voy a utilizar a caella para utilizar esta no me preocupo por el salto porque estoy protegido por noel así que bueno vamos aquí a darle unos par de golpes y ahora sí vamos a utilizar la habilidad de caella para matar esos slime más rápido es porque los congelo y como ellos son de fuego pues los mato más rápido ok matamos al primero serían siete serían ocho y completamos ya serían ahora no lo alcanzamos a matar y a ver sí ya lo matamos ahora sí ahora sí vamos a matar a este hechicero que debería ser el primero que debería haber matado pero es que se me había olvidado estaba concentrado con esos slime pero bueno ya lo matamos y completamos enseguida wow estuvo bastante complicado recomendación siempre siempre utilicen la resina traten de no acostarse sin gastarse toda la resina porque esto es algo que a lo que llegas a 160 de resina no vuelven a aparecer entonces hay resina que se está perdiendo y la verdad no tenemos que perder resina ni idea de eso la verdad sí podría jugar con otro pero no lo voy a hacer porque después se hace el video demasiado demasiado largo lo que voy a hacer yo es de pronto hacer un encargo vamos a ver vamos a ver voy a hacer un encargo vamos a ver que tenemos por aquí rompe el sello del cementerio de las espadas bueno no voy a hacer quiero hacer uno 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 suavecito no algo tan tan fuerte nivel 26 no tengo misiones ah pero si les quiero mostrar algo buenísimo es que por aquí en el correo no por aquí no era creo que era no no me acuerdo estuve mirando algo que creo que era un evento pero es que ahora no me aparece del que de la que podía probar pero no me acuerdo dónde es pero bueno no nos pongamos tantos no hay tiempo que perder inspección al lugar sospechoso y elimina cualquier amenaza vamos a mirar estamos a 798 metros está bastante bastante lejos así que voy a utilizar un teletransporte este que está por aquí más cerca porque imagínense que uno le tocara caminar uff sería la verdad demasiadas cosas que hacer demasiado lejos y eso es lo que no queremos así que estos puntos de teletransporte son bastante útiles bueno tenemos aquí uno cerca que es ok son estos enemigos lo que voy a hacer yo es darle golpe a este para derretirlo enseguida enseguida creo que estaba muy cerca no me fijé pero voy a matar este que es de nivel 19 así que voy a darle unos cuantos golpes a este ok noel voy a utilizarla para poder utilizar esta voy a utilizar a a a que es muy buena voy a utilizar a caella para poder utilizar el derretido lo que sí que que esta evaporización le quita vida a caella porque no no puede recibir un poquito de llamas porque enseguida va va se le va quitando vida muy poca si es verdad pero la verdad ustedes saben que uno no puede perder tanta vida en esto me falta uno que es un slime que se encuentra de aquel lado voy a utilizar otra vez a noel para para romper esto uy espérate no lo vi la verdad no lo vi voy a utilizar otra vez a este no voy a utilizar a noel porque necesito aumentar de vida al resto así que voy a utilizar esta habilidad que es muy pero muy pero muy buena porque le aumenta la vida tanto a ella como al resto ok ahora sí voy a utilizar acá a ella creo yo que ella murió falta uno donde estará donde estará ah ok inspecciona el lugar sospechoso le elimina dos de tres perfecto entonces ahora tenemos que ir al otro punto amarillo y vamos a ver como nos va ahora con este punto amarillo también como consejo traten de recolectar todo lo que les aparezca yo sé que hay veces es bastante tedioso estar acumulando estas cosas pero es súper necesario para poder jugar porque si no pues entonces como forjas tengo que subir ahí arriba la verdad vamos a ver si está bastante lejos no no está lejos así que puedo saltar porque me ha pasado varias veces que es que me mato o sea me mato literal literal me mato porque no mido bien la altura así que bueno vamos aquí y vamos matando a todos estos que están por aquí perfecto y le aumentamos un poco de vida a esta y voy a utilizar ahora perdón no era ella era caella listo aquí lo matamos uy le dieron duro voy a utilizar a noel la verdad la habilidad de noel es muy buena y por último voy a utilizar esta habilidad de noel para poder cubrir y matar a este un poco más rápido listo aquí lo matamos uy tenemos por aquí uno de fuego sí señor aquí le estamos dando a estos dos enseguida me gusta cuando se juntan porque así no tengo que que estar buscándolos tanto listo completamos no hay tiempo que perder ahora nos dice que ah bueno que derrote a este man uy pero me gasté la habilidad no me fijé que venía así que vamos a utilizar esta que está por aquí vamos a esperar será será si voy a utilizar el del viajero está bastante lento disculpame la verdad si está un poco lento no sabía que se iba a poner tan tan lento pero es que están bastante difíciles voy a utilizar la habilidad del decaella ahora para derretirlo un poco y a noel lo voy a utilizar para protegerlo porque puede que me lo maten ya me damos el primero el segundo vamos a darle golpes enseguida aquí para ver cuánto le falta falta bastante le falta bastante uy el utiliza así que vamos a darnos los dos pero me salió volando utiliza casi la misma habilidad parecida pues le vamos derritiendo le vamos dando un par de golpes para matarlo enseguida y creo yo que listo completamos todavía falta dice no hay tiempo que perder habla con ok tengo que hablar con alguien para poder completarlo básicamente esto siempre se termina así hablando porque aquí en este juego se habla demasiado 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 así que listo ya eso sería creo que todo hablaría yo con esta persona y completaría enseguida la misión vamos a correr un poco vamos a mirar que hago porque esto que se esté quedando así pues no aguanta porque se ve un poco pues un poco quedado y eso se ve bastante feo de igual manera vamos a mirar como nos va aquí vamos a hablar vamos a hablar con Cyrus y vamos a ver volviste descubriste algo todavía hay monstruos si ok la verdad en todo el mundo hay monstruos hay demasiadísimos así que bueno eso no es de sorprenderse ok nos dieron una guía de libertad que eso sirve más que todo como artefacto o objeto tengo pocos no tengo mucho la verdad yo sé pero bueno aquí vamos poco a poco nos dieron ocho mil demora y terminamos bueno guerreros eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video recuerden suscribirse al canal dejen su like compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver así que guerreros nos vemos nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!